Y para nosotros ha sido un día muy especial recibir la visita del gobernador, del ministro y anunciar y recibir con felicidad la creación de la sala de tres años. Realmente para la localidad es muy importante. ¿La estamos gestionando ya? ¿La habían solicitado? Sí, pero bueno, había documentación que presentar, lo presentamos y bueno, los arquitectos han visto que el edificio está en condiciones y bueno, ya tenemos la apertura para el principio, para el inicio del ciclo. Dile, nos conta un poco cuál es la matrícula de la escuela, qué niveles tienen. La escuela cuenta con dos niveles. Nivel inicial con una matrícula de 87 alumnos aproximadamente, de sala de cuatro y de sala de cinco, dos secciones de cada sala. Y el nivel primario con una matrícula de 270, de primero a sexto grado, con secciones de dos, tres y hasta cuatro secciones de cada grado. Yo soy la vice, Mariela Coria. Bueno, este año, en 1974, empezó a funcionar la apertura, la primera salita de cinco en nuestra localidad, así que este año tenemos bodas de oro de nivel inicial, que se lo comentamos al ministro y al señor gobernador, así que este año estamos de festejo también, y la apertura de la sala de tres en nuestra localidad, que es tan importante para toda la comunidad educativa. Están planificando el festejo ya. Están planificando el festejo y ya está invitado toda la cúpula de educación para que nos pueda acompañar ese día. Gracias. Gracias.